Si os dijera que mucho antes de lo que pensamos la autonomía dejará de ser un problema para los coches eléctricos, los más escépticos, pondríais el grito en el cielo con la capacidad de las baterías, su peso, etc. Y tendríais razón, porque la solución no es tanto aumentar la capacidad de las baterías como en reducir al mínimo el tiempo en que éstas se cargan. Y es que la nueva tecnología que ya está testando la empresa suiza Moran e-Technology promete cargar una batería del 0 al 80% en apenas 72 segundos. Las nuevas baterías, aún en fase de test, utilizan materiales como el aluminio y el grafeno en vez del cobalto y el litio. Su formulación exclusiva, así como el diseño de las células, ya cuentan con patente propia, por lo que no a mucho tardar comenzaremos a ver los primeros prototipos instalados en vehículos. De momento, en los ensayos previos han conseguido cargas del 98% de su capacidad en apenas dos minutos. A estos sorprendentes datos se suma la extraordinaria longevidad que prometen ofrecernos, pues según fuentes de la propia empresa, la capacidad de los componentes de las baterías se mantiene incluso tras 50.000 ciclos completos de carga, lo que vendría a ser una vida útil de más de 40 años con tres cargas diarias. Aunque no tienen dudas que con un poco más de tiempo se llegará a los 70.000 ciclos. Sin duda, estamos inmersos en una profunda revolución ya imparable y que cambiará por completo nuestra forma de entender la automoción. Bienvenidos a la nueva movilidad, bienvenidos a Conductor. La llegada del metaverso a la automoción. La nueva Cadillac, el aniversario de Opel o la orfebrería utilizado para fabricar un nuevo deportivo desaparecido en los años 60 son las protagonistas de nuestras Econews de esta semana. Hace 160 años, Adam Opel fundó su empresa en Rusgen, al hacerlo sentó las bases de una empresa internacionalmente activa y de éxito en una amplia variedad de sectores. Comenzando con la producción de máquinas de coser, en 1862 Opel se convirtió en el mayor fabricante de bicicletas del mundo y finalmente en una marca de automóviles de renombre internacional. La directriz que desde el principio ha distinguido a todos los productos made by Opel para conseguir que las innovaciones sean asequibles para todo el mundo, aún hoy en día, sigue siendo válida. Opel apuesta firmemente por la electrificación ofreciendo una amplia gama de vehículos a través de diferentes versiones de sus modelos con propulsión electrificada. Renault Group da un nuevo paso en su transformación digital con el lanzamiento del primer metaverso industrial. Este se construye en torno a cuatro dimensiones, la recolección de datos masivos, los gemelos digitales de procesos, la conexión del ecosistema supply chain y un conjunto de tecnologías avanzadas. Para 2025, el metaverso permitirá ahorrar 320 millones de euros a los que se sumarán 260 millones más en ahorro de stocks, una reducción del 60% en el tiempo de entrega de los vehículos, además de una reducción del 50% de la huella de carbono de fabricación de los mismos y una contribución a la reducción del 60% en los costes de garantía que el grupo tiene como objetivo. Todo comienza con los datos y para recopilarlos de todos sus centros industriales, Renault Group ha desarrollado una solución única de recopilación y estandarización de los mismos, una plataforma de recopilación masiva de datos para alimentar el metaverso industrial y, de este modo, proporcionar palancas de rendimiento del proceso de producción en tiempo real. Vizzarini tuvo una corta vida, puesto que nació en 1964 y escribió su punto final 5 años más tarde, en 1969. 2020, casi 50 años después, Rezan Al Raumi, la misma persona que financiara el rescate de Aston Martin cuando Ford se deshizo de ella, la ha adquirido con un objetivo claro, lanzar un deportivo moderno y lo mejor, la segunda parte del 5300 GT, el Vizzarini 5300 GT Revival Corsa. Está basado en la carrocería diseñada por Giorgetto Giugiaro, aunque han tomado como referencia la variante Corsa en lugar de la Stradale. Está fabricada en fibra de carbono y tiene un chasis de acero, con el color han querido acercarse al máximo al tono original, el roso Corsa, y en el interior se conserva la configuración biplaza. Únicamente se fabricarán 24 ejemplares, todos con especificaciones individuales y todos ellos diseñados para competir, aunque Vizzarini ha desvelado que el 5300 GT Revival Corsa también ha sido concebido para satisfacer los deseos de cualquier cliente que quiera conducirlo por carretera. Con el nuevo Cadillac Celestic eléctrico, la marca quiere volver a tratar de tú a tú con Rolls-Royce. El Cadillac Celestic es una limusina con carrocería fastback de 5,50 metros de largo según la propia Cadillac. El modelo comienza con un precio de acceso en torno a los 300.000 dólares y es probable que una vez los modelos personalizados eleven el mismo a más de 400.000. Al fabricar uno de los primeros coches eléctricos de superlujo, Cadillac quiere establecerse como líder mundial en el lujo eléctrico. La clave de todo ello, Cadillac la basa en la personalización, hasta el punto que aseguran que no habrá dos Celestic iguales. Cuatro generaciones ya, pero todas con un objetivo común, ofrecer unas prestaciones de infarto con la extraordinaria versatilidad que dan las versiones Avant de Audi. Así es el nuevo Audi RS6, un modelo discreto, de altísimo rendimiento y que pese a lo que pueda parecer apenas comparte portón y puertas delanteras con sus primos de la gama A6. La cuarta generación del RS6 se mantiene fiel a su herencia. Motor V8 Biturbo de 4 litros de cilindrada, 600 caballos y 800 Nm de par. Por primera vez en su historia se incorpora la tecnología Mile Hybrid de hibridación ligera con 48 voltios, lo que mejora aún más la eficiencia de este modelo. Aunque es un poco más pesado, el RS6 Avant acelera de 0 a 100 en 3,6 segundos y apenas necesita 12 para alcanzar los 200 km por hora. Las rectas no dejan lugar a dudas y también eleva el listón en términos de aceleración lateral y de velocidad de paso por curva. La nueva dirección a las cuatro ruedas mejora la estabilidad a altas velocidades, dado que las ruedas traseras giran en la misma dirección que las delanteras en esas situaciones. Al maniobrar a baja velocidad lo hacen en sentido contrario para reducir el radio de giro y facilitar las maniobras de aparcamiento. Pero aparcar con facilidad no es lo único importante para los clientes que, como en los modelos anteriores, también quieren poder llevar un remolque. Audi ha respondido a la demanda y ha seguido ofreciendo esas opciones, ahora con una suspensión neumática y el sistema DRC. En lo referido al diseño exterior, incluso los profanos reconocerán enseguida que no se trata de un A6 convencional. El techo, las puertas delanteras y el portón trasero son los únicos elementos que el RS6 Avant comparte con el A6 normal. Los demás componentes se han modificado para este RS y la carrocería se ha ensanchado nada menos que 8 cm. Pocos sabéis que el más rápido de los A6 también estrenó un capó de diseño específico para este modelo que permite instalar los faros Matrix LED con luz láser. Las llantas y los neumáticos también destacan por sus mayores dimensiones. de serie equipa llantas de 21 pulgadas con neumáticos 275-35 y opcionalmente están disponibles por primera vez unas llantas de 22 pulgadas con neumáticos en 285-30. A diferencia de sus predecesores, el nuevo RS6 sale directamente de la línea de montaje listo para ser transportado al concesionario sin necesidad de pasar por la nave de ensamblaje de Audi Sport, lo cual es una muestra de la gran flexibilidad de este nuevo centro de producción. El aumento de potencia de 30 caballos y los 50 Nm adicionales de par máximo permiten una aceleración de 0 a 100 en 3,6 segundos y un comportamiento más preciso gracias al diferencial autoblocante optimizado, las nuevas llantas de 22 pulgadas más ligeras y los neumáticos de altísimo rendimiento. La potencia del motor 4.0 TFSI se transmite hacia la tracción total permanente 4 a través de una caja TripTronic de 8 velocidades optimizada para unos cambios más rápidos si cabe. El diferencial central mecánico distribuye la potencia del motor al eje trasero en una proporción 40-60 y en caso de deslizamiento aplica más par de forma automática hacia el eje con mejor tracción con un máximo de hasta un 70% hacia el eje delantero y hasta en un 85% si nos referimos al trasero. El nuevo diferencial central autoblocante resulta más ligero y compacto lo que mejora la dinámica de conducción y ofrece mayor precisión en las curvas reduciendo el subviraje. El sistema de conducción dinámica Audi Drive Select permite al conductor controlar el carácter del vehículo en base a 6 programas disponible Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic y los dos modos personalizables RS1 y RS2. Por poner solo un ejemplo, el modo de marcha por inercia solo se activa automáticamente en el perfil Efficiency desconectando el motor en rangos de velocidad de hasta 160 km hora y permitiendo la navegación a vela sin consumo de combustible ni par de arrastre del propulsor. Audi ofrecerá un total de hasta 16 colores de carrocería para los nuevos modelos Performance incluyendo tres exclusivos el azul Ascari, metalizado o con efecto mate y el plata Rocío mate. Otro rasgo distintivo es un LED de entrada en las puertas delanteras que proyecta las letras RS Performance en el suelo junto al coche. La pantalla de 12.3 pulgadas del Audi Virtual Cockpit Plus ofrece nuevas funciones entre ellas un indicador intermitente en el modo de transmisión manual que cambia la visualización de las revoluciones de verde, amarillo y a rojo parpadeando de forma idéntica a como lo hacen los vehículos de competición para indicar al piloto el modo óptico cuando tiene que cambiar de velocidad. Además, el Launch Control aprovecha al máximo el potencial de aceleración y señala el momento ideal para acelerar la salida incluyendo en esta versión nuevos iconos de semáforo de salida. En el RS6 todo está pensado para enamorar a los apasionados de las más altas prestaciones sin perder la capacidad de desplazar cómodamente lo que más les importa. Desde que revolucionaron el mercado con este concepto Audi ha ido afinando la estética de los R6 Avant. Es como tener un Hypercar pero sin que te hagan fotos en Puerto Banús. Nos encanta. Un 9 para el RS6 Avant. Todo y de todo. Así podríamos definir el equipamiento del Audi. Sobriedad como es habitual en el fabricante alemán pero la calidad es insuperable. Otro 9 para el Audi. De 0 a 100 en menos de 3 segundos y medio. ¿Qué más se puede pedir a un coche al que la mitad de sus compradores le ponen la bola de remolque? Si alguien se lleva un 10 ese es el RS6. Que decida nuestro pie derecho. Eso era así hasta ahora ya que a velocidades legales podemos impulsarnos con el modo eléctrico sin prácticamente consumir gasolina en un modelo con 600 caballos. 9 para el brutal familiar de Audi. Por encima de los 160.000 euros vale cada uno de los euros que cuesta. Un coche muy especial para clientes muy especiales. más interesados en disfrutar de las prestaciones que en protagonizar stories del Instagram. Por desgracia fuera del alcance de la mayoría de los mortales eso no hace que tan solo le demos un 8 en este apartado. la marca japonesa la marca japonesa Mitsubishi renueva por completo uno de sus modelos de mayor éxito. Los japoneses fueron uno de los primeros en apostar por la categoría sub y con el nuevo ASX aspiran a colocarse de nuevo a la cabeza de las preferencias de los conductores europeos. Mitsubishi presenta la nueva generación de la ASX que supone el punto de partida del renacer de la marca en nuestro continente para posicionarse en el corazón del segmento Sub-B. El nuevo ASX Active Sport X-Over está fabricado en España en la planta de Valladolid y toma el relevo de un modelo del que ya se han matriculado cerca de 380.000 vehículos en Europa. Desarrollado específicamente para el mercado continental el nuevo ASX se basa en la plataforma CMF-B de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y presenta una amplia gama de opciones de propulsión que incluyen motores híbridos enchufables, híbridos y mild hybrid. La nueva generación de la ASX presenta una amplia gama de opciones de propulsores avanzados y electrificados para satisfacer las diversas necesidades de los conductores europeos que ahora buscan bajas emisiones y economía de combustible. El modelo de acceso cuenta con un innovador motor de gasolina turboalimentado de un litro y tres cilindros. Para aquellos clientes que requieren más rendimiento el nuevo ASX estrena propulsor turbo de inyección directa de 1.3 litros que se combina con un sistema mild hybrid que permite la recuperación de energía durante las fases de desaceleración y frenada y asistencia de par eléctrico. La nueva generación de la ASX será el primer modelo de Mitsubishi en Europa con un sistema de propulsión totalmente híbrido combinado a una unidad de gasolina de 1.6 litros con dos motores eléctricos y una caja de cambios automática multimodo. Por último y como tope de gama dispondremos de un híbrido enchufable con un motor de gasolina de 1.6 litros combinado con dos motores eléctricos y una batería de 10.5 kilovatios. El sistema Multisense permite al conductor personalizar la respuesta de la dirección, el control dinámico del chasis y la entrega de potencia de tracción. Se pueden seleccionar varios modos de conducción. El Eco prioriza la máxima eficiencia. El Pure está pensado para una conducción exclusivamente eléctrica. El Sport nos da la máxima potencia de tracción con ajuste del control dinámico de la dirección. Por último el modo MySense permite al conductor personalizar la experiencia de conducción así como la iluminación ambiental a elegir entre ocho colores de luz LED. Según el modo de conducción seleccionado a través del sistema Multisense la función de control dinámico del chasis lee el trazado de las curvas y si es necesario puede frenar cada rueda individualmente para ayudar a mejorar la trayectoria y optimizar el radio de giro. El nuevo ASX integra el distintivo lenguaje de diseño Dynamic Shield de Mitsubishi Motors en el frontal transmitiendo robustez y dinámico. Su fluido o perfil se combina con una carrocería ancha y elevada que transmite agilidad y deportividad. El nuevo ASX está equipado con la última tecnología de información y entretenimiento. El interior combina estilo y comodidad con espacio y versatilidad y una capacidad de maletero de hasta 401 litros. En el interior destacan la cuidada tapicería de tela y cuero disponible según versiones. La pantalla de audio con enlace de teléfono inteligente montada en el centro actúa como la interfaz principal entre el conductor y los sistemas de información y entretenimiento del vehículo. Las versiones más altas incluyen navegación 3D integrada y una gran cantidad de opciones personalización desde perfiles de usuario y widgets hasta modos de conducción a través del sistema Multisets. También existe la posibilidad de personalizar totalmente el cuadro de instrumentos. El nuevo ASX también cuenta con un complejo equipamiento de seguridad con el sistema ALAS Avante Driver Assistant System. Cuenta de serie en todos los acabados con sistema de mitigación de colisión frontal, protección de peatones, advertencia de distancia, advertencia cuando cambiamos de carril, asistente de mantenimiento del carril y un reconocimiento de señales de tráfico. Por supuesto el control de crucero y los habituales sensores de estacionamiento contando además con una cámara de visión trasera. disponible desde marzo del próximo año el nuevo ASX pone la primera piedra para la reconstrucción de una marca que en su momento supuso un antes y un después en la incorporación de los vehículos off-road al uso diario en nuestras carreteras. Poco que decir, el nuevo código de Mitsubishi está muy condicionado por la plataforma sobre la que se fabrica. Eso es una ventaja en términos industriales y tecnológicos, sin duda, pero en cuanto a los intangibles emocionales de una marca transmite más bien poco. El nuevo ASX se lleva un 6. Los acabados y el equipamiento son irreprochables contando con todo lo que se espera en la actualidad de un vehículo de este segmento. La protección de los peatones y el sistema adaptable Multisense hacen destacar en este apartado al ASX un 8 para el nuevo ASX. Cuatro motorizaciones muy probadas y todas a la vanguardia de sus tecnologías por esa parte muy bien para el nuevo Mitsubishi que incluso en su versión Mile Hybrid le permite contar con un extra de par muy útil en condiciones complicadas. Sin embargo, la versión tricilíndrica la encontramos un tanto justa. El ASX 2023 se lleva un 7. Estrena la versión híbrida enchufable y se convierte en el primer modelo de la firma de los 3 diamantes en disponer de esta tecnología tan interesante. Un 7 para el ASX lo habitual en este tipo de vehículos. Sin precios publicados aún estamos seguros que Mitsubishi continuará con la filosofía que le ha permitido vender en Europa 380.000 vehículos del modelo al que sustituye. Eso sí, mejorando la tecnología que recibirán sus clientes. Otro 7 para el ASX en este apartado. Vamos ahora con los vehículos que los españoles habéis escogido durante el mes de octubre para pasarse a esta corriente imparable que es la nueva movilidad. El Volkswagen ID4, el nuevo icono de la firma de Wolfsburgo, se sitúa en el puesto 10. Hyundai con su Ioniq 5 y a la espera del nuevo modelo de esta gama electrificada ocupa ahora la novena plaza. El Mercedes EQB, el sub-electrificado de Mercedes-Benz es ahora el octavo eléctrico más vendido. Entra con fuerza este mes Citroën que sitúa a la versión All Electric del Citroën C4 en la séptima plaza. Otro coreano, Kia y su práctico Niro casi entran en el top 5 pero por poco se quedan en este brillante sexto puesto. Mini continúa como una de las opciones eléctricas preferidas de los españoles y le sitúan en quinto lugar. Como un elefante en una cacharrería, así ha sido la llegada de la China MG que con su ZS y apenas en un mes se ha situado en el cuarto puesto. La apuesta de Volvo es un valor seguro y así lo certifica la tercera plaza del XC40. Hyundai Hyundai se ha convertido en un referente en electrificación como así lo demuestra su segundo modelo en el top 10. Con el brillante Kona ocupan la segunda posición entre los preferidos por los españoles. y liderando este ranking de eléctricos vendidos durante el mes de octubre se sitúa por primera vez el Fiat 500E el inspirado e icónico modelo de Fiat que se ha convertido en el primer eléctrico del grupo italoamericano. El décimo puesto es para Volvo y su XC60 Kia con su nuevo Sportage comienza a destacar al colocar este modelo en la novena posición. Audi cuenta con una gran gama pero el preferido por los españoles no es otro que el Audi Q3 ahora situado en octavo lugar. La tecnología híbrida enchufable parece no tener secretos para los huecos de Volvo que sitúan a su XC40 en séptimo puesto. El GLA ha sido un éxito desde su lanzamiento el Mercedes-Benz pasa este mes a ocupar la sexta plaza. Otro SUV en este caso el Citroën 5 Aircross entra en el Top 5 con su quinta plaza. El primer y único turismo que ha entrado en este ranking en octubre no es otro que el Mercedes-Classe A con más de 200 unidades vendidas que lo sitúan en un cuarto puesto. El escalón más bajo y cerrando el podio este mes es otro recién llegado el Lincoln Co-01 del fabricante chino del mismo nombre. Peugeot consolida en el segundo puesto a su cada vez más aceptado 3008. Mientras que al liderato entre los híbridos enchufables este mes de octubre asciende el Hyundai Tucson sin duda el gran éxito de la firma coreana en nuestro país. Y hasta aquí el conductor de esta semana. Desde Tokio nos hemos ido a Ingolstadt con un único objetivo ofreceros todas las novedades sobre este apasionante mundo que es la automoción. Este fin de semana recordad cargad vuestras baterías. Nos vemos en 7 días aquí en Conductor. Aquí en ACTV Principado. Seguid enchufados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!